23 parejas con previsión FUNASA podrán optar a tratamiento de fertilidad durante este mes de diciembre en el Hospital Base de Puerto Montt. La medida responde a un compromiso presidencial destinado a pacientes de baja complejidad en regiones. La Corporación Queremos Ser Padres ha liderado esta iniciativa desde la sociedad civil, la que de ser positiva espera ver un aumento de cupos para parejas que sueñan con tener hijos biológicos. Son técnicas de reproducción, inseminación puntualmente es para aquella pareja donde el hombre tenga un factor que sea masculino pero que permita dentro de las posibilidades poder reclutar algunos espermios y poder hacer la inseminación o en el caso de la mujer, una mujer que tenga un problema levemente ovárico o un problema hormonal en el cual se pueda inducir la ovulación y hacer el tratamiento. La idea es tratar a los pacientes con problemas de fertilidad y darles la posibilidad de tener un tratamiento de bajo costo, de baja complejidad. En el fondo son inseminaciones intrauterinas. En este caso se supone que vamos a asignar 23 pacientes durante todo el año, hasta marzo del 2014. En la región hay 6.000 parejas que tienen problemas de fertilidad. Con la aplicación de este programa se podrá conocer en qué situación está cada uno y a qué previsión corresponde, pudiendo así tener datos certeros de cuántos cupos se requieren desde el aparato estatal para apoyar a las familias en la región de Los Lagos. Y todo esto porque los criterios de inclusión de FONASA cambiaron. Ya no existe un tope en la edad de las mujeres que tengan que tratarse, tampoco el que alguna de las dos tenga o no tenga hijos. Y por último, lo que antes tenía que la pareja estar 18 meses en FONASA, hoy en día con 6 meses la pareja ya puede acceder a este tratamiento. El policlínico tiene una dinámica de control de personas que tienen el problema de fertilidad y ellos tienen desde ese punto de vista el catastro de las pacientes que cumplen con los criterios. Desde esas pacientes que cumplen con criterios ya hay algún grupo que tiene preestudio, digamos, y otras que tienen los criterios adecuados como para poder avanzar en el proceso de estudio diagnóstico, condición sine qua non, para poder seguir con las etapas posteriores. Las autoridades aseguraron que si hay parejas que cumplan con los criterios técnicos sanitarios podrán acceder a este beneficio. Por ahora ya 7 parejas que se han realizado las primeras evaluaciones están tratando de determinar si pueden seguir un tratamiento de fertilidad.